Mi hermana Tarcila Estrada Ya de he de llorar, ya puedo sonreír, con Cristo lo logré Una dificultad llegó a mi corazón, que me quise morir de dolor Ya de he de llorar, ya puedo sonreír, con Cristo lo logré Una dificultad llegó a mi corazón, que me quise morir de dolor Pero Jesús me dijo, yo te ayudaré, tomaré tu carga, yo la llevaré Vine a morir, por el pecador, sanaré tu alma y tu corazón Pero Jesús me dijo, yo te ayudaré, tomaré tus cargas, yo la llevaré Vine a morir, por el pecador, sanaré tu alma y tu corazón Un consejo a todo, le quiero decir, en esta canción Jesús es tu amigo, es tu padre bueno, es tu ayudador Un consejo a todo, le quiero decir, en esta canción Jesús es tu amigo, es tu padre bueno, es tu ayudador Sigamos triunfante, sigamos mejor, con Cristo seremos más que vencedor Si sufren las pruebas con grande dolor, tendrás en el cielo grande galardón Sigamos triunfante, sigamos mejor, con Cristo seremos más que vencedor Si sufren las pruebas con grande dolor, tendrás en el cielo grande galardón Que gran felicidad, en mi ya no hay dolor, y doy gracias a Dios Porque Él pudo aliviar, esa cruel depresión, que quería desangrar mi corazón Que gran felicidad, en mi ya no hay dolor, y doy gracias a Dios Porque Él pudo aliviar, esa cruel depresión, que quería desangrar mi corazón Pero Jesús me dijo, yo te ayudaré, tomaré tus cargas, yo las llevaré Vine a morir, por el pecador, sanaré tu alma, yo y tu corazón Pero Jesús me dijo, yo te ayudaré, tomaré tus cargas, yo las llevaré Vine a morir, vine a morir, por el pecador, sanaré tu alma, yo y tu corazón Un consejo a todo, le quiero decir, en esta canción Jesús es tu amigo, es tu padre bueno, es tu ayudador Un consejo a todo, le quiero decir, en esta canción Jesús es tu amigo, es tu padre bueno, es tu ayudador Sigamos triunfante, sigamos mejor, con Cristo seremos más que vencedor Si sufren las pruebas con grande dolor, tendrás en el cielo grande galardón Sigamos triunfante, sigamos mejor, con Cristo seremos más que vencedor Si sufren las pruebas con grande dolor, tendrás en el cielo grande galardón Sigamos triunfante, sigamos mejor, con Cristo seremos más que vencedor Si sufren las pruebas con grande dolor, tendrás en el cielo grande galardón Sigamos triunfante, sigamos mejor, con Cristo seremos más que vencedor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video